Entra ahora y vota por tu favorito en el Open Talent Show en TelemundoPR.com Tú decides quién pasa, será Mitch Pike O será Martín Valles, entra y vota por tu favorito, TelemundoPR.com Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme Mi gente, ya se enteraron del Kinder Bueno White Challenge Que no, les voy a explicar que es bien fácil Queremos que todo Puerto Rico pruebe el Kinder Bueno White Mira, dicen que el chocolate blanco empalaga o es muy dulce Pues llegó Kinder Bueno White a cambiar eso Mira, y no, no empalaga, ni es muy dulce Y es delicioso, Kinder Bueno White es un chocolate con crujiente Waffle relleno de deliciosa crema de avellanas Y cubierto de suave chocolate blanco Mira, te retamos a probar el Kinder Bueno White Y no te dejes saber tu experiencia Que cómo lo puedes hacer Bien facilito, mira Grábate haciendo tus cosas diarias Y pruebe el Kinder Bueno White Busca nuestra canción que se llama Kinder Bueno White Challenge Y usala para hacer tu reel También puedes participar subiendo tu foto video en Facebook O en Instagram O entra, mira ahora mismo, mira KinderBuenoPR.com KinderBuenoPR.com Y dinos, ¿qué fue lo más que te gustó del Kinder Bueno White? Podrías ganar Kinder Bueno gratis Por un año Mi gente, por un año Anda, que es rico, ¿verdad? No hay excusa Tienes muchas maneras de participar Reta a tus amigos o familiares Yo aquí voy a retar Adolfo A que pruebe el Kinder Bueno White hoy Y tú tienes hasta el 10 de junio Para participar Kinder Bueno White Challenge Sé dame el don de Adolfo Adolfo, lo probaste Voy a ir a pausa, vengo rápido Mmm, qué bueno está